Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El famoso y guapo actor Kahn Yaman sigue sacudiendo la agenda de las revistas todos los días. Según las últimas noticias, los fans de Kahn Yaman volvieron a emocionarse con la información exclusiva obtenida por el famoso periodista Birsen Altuntas. Según la información compartida por Altuntas, hay fuertes señales de que Kahn Yaman está trabajando en nuevos proyectos y colaboraciones sorpresa en su carrera. Se sabe que el actor ha ganado una gran base de seguidores en todo el mundo gracias a su talento y apariencia atractiva. Además, la evolución de la vida privada de Kahn Yaman también es motivo de curiosidad. Los rumores de relaciones y las publicaciones en las redes sociales, de los que se habla con frecuencia en el mundo de las revistas, entusiasman constantemente a sus fans. Por otro lado, las aportaciones de Kahn Yaman a proyectos de responsabilidad social se han convertido en uno de los focos de atención de la prensa sensacionalista. El interés del actor y sus contribuciones a diversas causas benéficas llaman la atención no solo por su carrera, sino también por su responsabilidad con la humanidad y la sociedad. El hecho de que Kahn Yaman esté constantemente en la agenda del mundo de las revistas hace que sus fans esperen con impaciencia sus próximos proyectos. Se espera que este ascenso en la carrera del actor y la evolución de su vida privada sigan dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. En este apasionante periodo, el nombre de Kahn Yaman parece seguir apareciendo con frecuencia en los titulares de los medios. Los preparativos para la serie Sandokan, que causó gran revuelo en el mundo de las revistas, continúan rápidamente. La cuestión de quién será su compañero en este proyecto, que protagonizará a Kahn Yaman, está entre los detalles más esperados. La serie, que comenzará a rodarse en abril, está siendo tratada con mucho mimo por la productora y Kahn Yaman. Kahn Yaman, que fue elegido actor protagonista de la serie, llama la atención por su intenso interés por el proyecto y su profesionalidad. Sin embargo, la cuestión de su pareja, que aún no ha sido anunciada oficialmente, genera una amplia zona de especulación en la prensa sensacionalista. La productora y Kahn Yaman se preparan para tomar una decisión importante que afectará al éxito del proyecto siguiendo un minucioso proceso de selección de socios. Los rumores en el mundo de la revista sobre la participación de varios nombres en el proyecto despiertan una gran curiosidad entre los fans. Las especulaciones sobre quién será el compañero de Kahn Yaman muestran cuánta expectación y atención ha creado la serie. Kahn Yaman y la productora conceden gran importancia a la selección de socios para aumentar el éxito del proyecto. Esta elección, teniendo en cuenta tanto las capacidades interpretativas como el factor química, puede ser decisiva en cómo será recibida la serie por el público. Con el inicio del rodaje en abril, el entusiasmo por la serie Sandokan aumentará aún más. Los fans de Kahn Yaman no pueden esperar a conocer los detalles del proyecto y quién será su socio. Parece que la evolución de este proceso ocupará la agenda de la revista durante mucho tiempo. La noticia de que Kahn Yaman era muy selectivo con su compañero en la serie de televisión Sandokan despertó un gran interés en el mundo de las revistas. Un actor turco, que estaba entre los nombres presentados por la productora, llamó la atención y generó grandes especulaciones entre los fanáticos. La identidad del jugador turco que es considerado compañero de Yaman aún no está clara, pero esta situación causó revuelo en la prensa sensacionalista. Se cree que esta elección especial de la pareja de Kahn Yaman puede tener un impacto significativo en el éxito de la serie y su audiencia. La decisión de Kahn Yaman de elegir especialmente a su socio demuestra el valor que concede al proyecto, y su confianza en la calidad de la serie. Hasta el momento no hay información clara sobre qué actor será elegido, pero se espera que haya gran revuelo en el mundo de las revistas con el anuncio de este nombre. Los fanáticos y seguidores de la revista están ansiosos por saber quién será la pareja elegida por Kahn Yaman. Este nuevo paso en la carrera del actor, y la química que establecerá con su compañero en el proyecto resultan muy ilusionantes para quienes siguen de cerca la evolución del mundo de las series de televisión. Afra Sarasoglu, uno de los nombres más destacados de los últimos tiempos, empezó a dar que hablar con una afirmación que llegó como una bomba a la agenda de las revistas. Las afirmaciones de que el famoso actor será el compañero de Kahn Yaman en la serie de televisión Sandokan, protagonizada por Kahn Yaman, despertaron gran curiosidad entre los fans y seguidores de la revista. Esta afirmación, en la que se menciona el nombre de Afra Sarasoglu, añadió una nueva dimensión a la selección de socios para el proyecto, que anteriormente era incierta. Tanto los fans de Kahn Yaman como los seguidores de Afra Sarasoglu están esperando ansiosamente ver qué tipo de actuación realizará este fuerte dúo si se unen. Se cree que Afra Sarasoglu, que llama la atención por su belleza de Afrodita y sus habilidades interpretativas, añadirá un gran valor al proyecto como una de las jóvenes actrices más populares y talentosas de Turquía, si participan en la serie Sandokan. Los éxitos de Sarasoglu en sus proyectos anteriores, y su impresionante actuación en la pantalla lo han convertido en un nombre destacado en la industria. Si ambos se unen, se prevé que este proyecto atraerá gran atención no solo en Turquía sino también a nivel internacional. Esta ambiciosa elección de socio para la serie Sandokan parece dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. La posible colaboración entre Kahn Yaman y Afra Sarasoglu mantiene expectantes tanto a los amantes de las series de televisión como a los seguidores de las revistas. Afra Sarasoglu, que llamó la atención como uno de los actores jóvenes y exitosos de Turquía, comenzó a mencionarse con la serie de televisión Sandokan, uno de los proyectos más populares de los últimos tiempos. Esta afirmación llama la atención no solo por las superiores habilidades de actuación de Sarasoglu, sino también por su buen dominio del inglés. Las recientes actuaciones exitosas del actor y sus habilidades lingüísticas se destacan entre las principales razones por las que fue considerado para el proyecto Sandokan. El alto nivel de dominio del idioma inglés de Afra Sarasoglu aumenta su potencial para tener éxito en proyectos internacionales. Sarasoglu, que participará en un proyecto que se abre desde Turquía al mundo, tiene un gran potencial para interactuar con la audiencia internacional y contribuir a que el proyecto atraiga la atención mundial. Sarasoglu, que se ha hecho un nombre por sus destacadas actuaciones en sus proyectos recientes, ha experimentado un rápido ascenso en su carrera como actor al participar en muchos proyectos importantes a pesar de su corta edad. Este éxito le convirtió en uno de los jugadores jóvenes más destacados de Turquía. El posible papel de Afra Sarasoglu en la serie de televisión Sandokan parece compatible no solo con sus habilidades lingüísticas, sino también con su actuación y la versatilidad que ha demostrado en varios proyectos. Hoy en día, cuando el mundo de las series de televisión evoluciona rápidamente, aumenta la necesidad de proyectos internacionales y de ganar popularidad mundial. Tener en cuenta a Afra Sarasoglu en este proyecto también puede considerarse como un paso para que los actores turcos sean más conocidos en el ámbito internacional, y asuman un papel activo en los proyectos. Este posible punto de inflexión en la carrera actoral de Sarasoglu entusiasma a sus fans, y revela el potencial de los jóvenes talentos para tener éxito a escala global. Se supo que Can Yaman, uno de los nombres importantes del mundo de la televisión turca, se mostró positivo sobre su papel en la serie de televisión Sandokan con Afra Sarasoglu. Sin embargo, el conflicto entre el calendario de rodaje de la serie Yal Zaptk de Afra Sarasoglu, que continúa en abril, y el proyecto en el extranjero, puede causar problemas en el progreso del proyecto. Según informaciones destacadas, el rodaje de la serie de Afra Sarasoglu, que continúa en Turquía en abril, coincide con el calendario de rodaje de la serie de televisión Sandokan. Esta situación aumenta los esfuerzos del joven actor por equilibrar los proyectos. Se espera a que Sarasoglu haga planes para ir a Milona para el proyecto Sandokan después del final de temporada de la serie Yal Kapten. El hecho de que Afra Sarasoglu, de quien se dice que está entusiasmada con el proyecto, sea un nombre que se ha hecho un nombre con los proyectos en los que ha participado con éxito en Turquía y en el extranjero, indica que la serie Sandokan también será una interesante producción. Los esfuerzos de Afra Sarasoglu por mantener el equilibrio entre los proyectos y la emoción que experimenta en este proceso encuentran un amplio ego en la prensa sensacionalista. El apoyo de Kanyaman y su enfoque positivo hacia el proyecto hacen que la audiencia esté impaciente porque este fuerte dúo se una. En este periodo crítico, las decisiones que tomará Afra Sarasoglu durante, y después del final de temporada de la serie Yal Kapten, antes de acudir a Milona para el proyecto Sandokan, parecen determinar qué tipo de giro dará la joven actriz en su vida. Carrera profesional. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.